La Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Uruapan ya está trabajando en la proyección para este 2015 en corresponsabilidad social. Precisamente estamos en el punto que estamos revisando la proyección del programa de corresponsabilidad, los ejes que van a trabajar, cuánto va a trabajar en cada eje, cuánta gente va a trabajar en cada eje, el recurso que se va a pedir a Cabildo y sobre todo los tiempos que se van a llevar en el programa. Y sobre todo también revisando reglas de operación. Es el punto que estamos ahorita, en este punto estamos trabajando ahorita precisamente en espera de que ya la siguiente semana, la que sigue, ya se meta todo a la reunión de Cabildo, se meta el punto de acuerdo. Además comentó que ya se está trabajando en las reglas de operación para este programa. Efectivamente el año pasado trabajamos alrededor de 2.000 empleos. Este tipo de programas tiene mucho cambio de personal debido a la naturaleza del programa. Este año todavía no tenemos definido exactamente cuánta gente va a ser, porque como comentamos estamos en ese punto todavía trabajando. las reglas de operación, cuánta gente va a trabajar, cuántos recursos va a solicitar a Cabildo, revisando las reglas de operación, todo eso estamos en ese punto realmente. Yo creo que en unos días más podremos saber cómo va a quedar la aprovechación del programa. Para finalizar comentó que se espera que para este 2015 el recurso sea menor a comparación al 2014. El año pasado fueron alrededor de 12 millones de pesos. Este año a lo mejor baja, no sabemos cuánto vaya a bajar, porque como todos sabemos este año será actual, los tiempos vienen más cortos. Entonces no hemos decidido realmente cuánto trabajaríamos o cuánto se pedía a Cabildo, porque está en función de revisar cuánta gente va a trabajar en qué ejes, el tiempo, sobre todo cuánto dinero arrojaría esa solicitud o esa proyección, mejor dicho. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.